La música de vos, con Tanco Directo, con Daniel Gabriela, hasta las 13, en tu radio, en tu radio. Ya nos estamos preparando y además la radio también se prepara para luego hacer la cobertura de los eventos. Pero, viste, yo dije esta mañana, vos sos como una velera, sos como una barlateilera, ¿no? Claro, porque lo perseguís, lo torturás, Marcos. Sí, pobre Marcos, sí. Yo dije hoy a la mañana, dé el número de teléfono, Claudia y corta. Claro, sí, me parece que sí. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Echala, ¿sabes? ¿Me llamaron hoy temprano? Echala, echala, cuando la veas, echala, te pudres. No, pero hoy no me llamaron. No, porque yo digo, te llaman todos los días para preguntarte algo, echala. No, si no me encuentro acá, se viene para el asunto cultural y charlamos, no hay ningún problema. Echala, Marcos. Y tengo que decir que él es muy amable porque me contesta cualquiera. El otro día le mandé, creo que hace 11 y media, más o menos. Yo veo tu número, te corto, yo te corto. No te atiendo, Claudia. Bueno, ¿cómo andás, Marcos? Bien, bien, muy bien. Por lo futbolístico, te voy a preguntar, te tengo que preguntar cómo se preparan para esta noche. Bien, bien, un segundo amistoso de cara al inicio del torneo, así que, claramente que el rival del otro día era superior en lo previo porque juega en la segunda división del fútbol argentino. Bueno, pero salió un lindo partido, hubo mucha gente. Sí. ¿Y quién te dice que esos sean puntapiés también para que se puedan dar en otros clubes o con otros clubes? Sí, sí, sin duda. Esto abre un abenico de positividades porque el club de la B nacional, que estuvo hasta hace pocos meses en primera división, que viene de ser semifinalista de Copa Argentina, perder por penales contra Rosario Central, que fue el último campeón de Copa Argentina, y hayan elegido Varadero para venir y que hayan estado, la verdad, muy bien atendidos, tanto en la parte deportiva como en el hotel donde se alojaron. Bueno, sin duda de que ellos pensarán en volver, porque de hecho me lo dijeron, pero también habría ahí hacia abajo un montón de posibilidades del club de la B nacional, estuvo Témpala y podemos estar nosotros tranquilamente, así que está muy bueno, sí. Bueno, Marcos, ¿cómo viene el festival? Bien, la verdad que muy bien. Ayer, por una cuestión climática, trasladamos la venta de entradas al Palacio Municipal, mirando los pronósticos, dan un poco de mal clima en el resto de la semana, así que decidimos dejarla ahí para no confundir a la gente y llevarla de un lado para el otro, si no la idea era vender siempre en el anfiteatro, pero bueno, como no hay ningún lugar para esperar bajo techo, hemos decidido llevar la venta al municipio, y en lo que queda de la semana se van a estar vendiendo en el municipio de 13 a 17. Pero viene muy bien, quedan muy pocas plateas de Luciano Pereira, viene muy bien la venta de Jorge Rojas también, y el resto de las noches, las otras dos noches, sabíamos que no son noches de platea, una porque es muy festivalera, la otra porque va a tener un público de entradas generales y de campos, más allá que se han vendido cerca de 300 plateas en cada una de esas noches, que no es poco, pero se van a seguir vendiendo, sin duda, pero son dos noches donde se va a vender mucho campo. Marcos, ¿se pensaba este éxito de venta, por ejemplo, para Luciano Pereira? Mirá, el año pasado, cuando hicimos detrás de Luciano Pereira, estaba Abel también en la grilla, y por el momento que estaba viviendo Luciano Pereira, que era muy bueno, sabíamos de que iba a andar bien. No como después fue, que la verdad que fue un éxito, una noche muy buena, con un show de Luciano, donde toda la gente fue muy contenta, y eso hace que hoy tengamos esta repercusión, sin duda, más allá de que él está también en el mejor momento, el hecho de que la gente, cuando vino el año pasado, y lo pudo ver, y se quedó impactado con el show, era claro que iban a salir a comprar para volver a estar en esta nueva edición. Y sí, las plateas más caras, que eran la platea Gol, se vendieron todas, y la platea central, ya estamos en la fila 22, 22 o 23, así que quedan muy poquitas, yo digo que quedan muy poquitas, quizás ya se vendieron, porque como esto se vende también por la web, cuando hoy abramos a la una, no sé si quedará alguna, pero la verdad que estamos muy contentos, porque sabíamos que iba a ser una noche como la que se está encaminando. Yo lo dije acá el lunes, yo digo, si realmente repite el show que se vio en Jesús María, fue algo fantástico. Sí, sí, el de Jesús María fue muy bueno. Y sí, ojalá que así sea, va a haber una puesta en escena similar a la del año pasado, con un escenario más grande todavía, en cuanto a que va a tener muchos metros más de boca, y lo va a hacer más impactante todavía, así que no tengo dudas que hará un gran show. Como los demás artistas, por la verdad, es una grilla muy interesante para que puedan disfrutar. Marcos, bueno, después la grilla se mantuvo, digo, no hubo ninguna modificación. No, no, no hubo ninguna, en realidad es la última grilla que salió, sí va a estar dentro de la grilla que todavía no está con el nombre, porque estamos viendo los tiempos de cada noche para que pueda estar, que es Dayana Paniagua, que es de nuestra ciudad. Pero después, mira, justo cuando estaba por llamar por teléfono a la gente de la TV pública, que nos juntamos ayer y íbamos a hablar hoy de nuevo, entró la llamada de ustedes, pero eso dependerá también del armado de la grilla en cuanto a los tiempos, porque, bueno, claramente que una cosa es salir en diferido a las dos semanas o hacer parte en vivo. ¿Los vivos van a ser sábado y domingo? Estamos hablando algunas alternativas diferentes. En realidad, nosotros lo que vamos a tener, como ustedes habrán visto, que está la previa, que está Maya conduciendo, Maya va a estar en la conducción del festival el sábado y el domingo, no el jueves y el viernes, porque está con la TV pública en directo, y estamos hablando algunas alternativas de televisación. Va a depender de la parte técnica también, eso requiere un móvil, satélite, y distintas cosas con las cuales hoy no contamos, pero que si es algo razonable y que lo podamos hacer, nos encantaría hace muchos años que este festival no va a... Sí, en el 2015 fue el último, me acuerdo porque estaba en la conducción y transmitimos toda la noche en directo, que fue una sola noche, de todos modos fue, pero digo, fue... Claro, sí, sí, bueno, se están charlando formatos similares, y bueno, ojalá que lo podamos hacer. Marcos, muchas consultas también referidas a los descuentos, los beneficios para, por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿cómo se están manejando con eso y cómo va a ser? Mirá, ellos no tienen descuento, o sea, ingresan directamente de forma gratuita y directa, acercándose esa misma noche con el certificado, con el CUD, a la puerta de ingreso, y van a poder ingresar, en el caso que figura con un acompañante, lo van a poder hacer con un acompañante, así que en ese sentido está... Es así, no tienen que acercarse a la boletería, nada, van directamente a la puerta de ingreso con el CUD, y van a poder ingresar en cada uno de las noches. Después jubilados tienen 20% de descuento, ya sea en las entradas generales como también en las plateas, y bueno, se ha vendido mucho, hubo en estos días muchísima gente que accedió a estos beneficios, y la verdad que se ha... ha sido todo con normalidad y bueno, y contentos por la repercusión en la venta. Marcos, también un tema que siempre hay de debate es la de los empleados municipales, ¿eso cómo lo van a manejar este año? Los empleados municipales van a tener un ingreso por día, el año pasado fue a través de una pulsera que retiraban para cada una de las noches, se acercaba el empleado municipal con su documento, había una planilla, se le entregaba una pulsera, se chequeaba de que haya asistido el empleado municipal a retirarlo, o algún familiar con el documento del empleado, y van a tener la posibilidad de ingresar, de tener un acceso por día. Así que en ese aspecto también va a ser similar al año pasado. ¿Y este año va a ser sin pirotecnia? ¿Cómo es eso? Porque algo anticipó Antonio Gebeck en los otros días cuando estuvo aquí. Sí, sí, yo también ya lo había dicho en otro medio, de que hay una decisión de no usar pirotecnia, más allá de que me llueven mails y mensajes de los proveedores diciéndome que son sin ruido. Sí. La verdad que no lo vamos a... En Jesús María hicieron algo muy chiquito en el inicio de la televisación, para la apertura de la televisación, pero bueno, la verdad que nos digan ahora que son sin ruido, es como, no sé, los probamos mañana y ves que son sin ruido, pero ese día no los quiero probar. Claro. Así que no, no va a haber fuegos artificiales, no va a haber pirotecnia, y estamos pensando en alguna alternativa de apertura, para hacerlo un poco más emotivo, llamativo de alguna forma, pero... Hay muchos recursos, hay luces, hay un montón de... Hay luces, hay... Sí, 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 sí. Estamos pensando en todo eso, pero no pirotecnia. Escenográficamente se puede, con una pantalla gigante... En pantalla, si tenemos... Va una pantalla de 10 por 4 dentro del escenario, una pantalla enorme, y van pantallas laterales, así que va a haber... Además va a estar preparado imágenes para cada una de las aperturas de noche, imágenes que ya estamos trabajando sobre esas, así que no vamos a necesitar los fuegos artificiales. Marcos, ¿y el horario previsto de comienzo? ¿Ya eso lo estuvieron, lo tienen en cuenta? El horario previsto, cuando terminemos de cerrarlo de la TV pública, podremos... Porque a mí no me preocupa el tema de inicio, sino de finalización de la artista principal, o de inicio de la artista principal, para que encaje dentro de la TV pública. Una vez que tengamos definido si vamos en vivo o si no, ahí podremos... Pero con la grilla armada como la tenemos y con los tiempos como los tenemos hoy, la apertura... El inicio en realidad sería 20.45, 20.50, con todos los anuncios de salida de emergencia y demás, ese protocolo de seguridad, y 21 horas estaría iniciando el festival. La apertura, como el año pasado, se va a hacer un poquito más tarde, pero a las 21 horas estaríamos dando escenario. Marcos, y la idea, evidentemente, como está armada la grilla, es que los artistas, en este caso, pongámosle de renombres, sean los que cierren cada una de las noches. Sí, sí, lo hicimos en estos tres años que nos llegó a organizarlo y creemos que es lo mejor, más allá que después cuando... cuando... mucha gente te va tirando opciones y alternativas y te dicen, no, pero mejor sí. La verdad que queremos que el artista que recién empieza o que está en la mitad de su recorrido pueda tocar con público y si nosotros hacemos tocar al artista principal para que se vea una forma temprana y que después nos quede parte de la grilla sobre el resto de la noche, no sé si eso sucedería. Entonces, me parece que es respetar también a los músicos que están empezando y a los que hace años vienen tocando, pero que todavía no son esos grandes artistas convocantes. Entonces, me parece que respetarlos es ponerlos en un horario donde toquen con gente y no después de la artista principal. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Abrazo grande, saludos y a disposición de Claudia cuando lo necesite. Gracias, Marco. Un abrazo grande, Marco. Saludos, saludos. La palabra del Secretario de Cultura, Marco Barretay, hablando con nosotros sobre el final del programa.